¿Cuál es el comienzo del campeonato? Ya que es el comienzo del campeonato, estamos todo el grupo mentalizados en los objetivos, que es salir campeón en lo máximo posible, y sabemos que es un equipo de tercera división, y por ende sabemos que no nos podemos confiar, todos los equipos te vienen a jugar de igual a igual, y salir a ganar el partido. Sí, yo creo que sí, los jugadores venimos todos adquiriendo mucha más confianza después de cinco triunfos consecutivos, cinco o seis triunfos consecutivos, si no me equivoco, y la afición la verdad que siempre está ahí, desde que nos fue mal siempre nos apoyó, así que ahora estamos muy agradecidos con ellos y esperemos que siga igual.